Honor y gloria a ti Señor, mi amado Redentor Me das tu sombra, es que sin ti yo nada soy Mi corazón está puesto en ti, mi razón de existir Tu camino es mi esperanza, mi baluarte y libertad Te quiero tanto, te amo tanto Eres mi sol, eres mi guía Te quiero tanto, te amo tanto Eres mi luz, mi salvación Sin ti yo nada soy, eres mi luz, mi salvación Sin ti yo nada soy, eres mi luz, mi salvación Sin ti yo nada soy, eres mi luz, mi salvación Honor y gloria a ti Señor, mi amado Redentor Me das victoria Es que sin ti yo nada soy, mi gran amor lo eres tú Mi alimento predilecto, mi bebida favorita Me dan la vida Te quiero tanto, te amo tanto Eres mi sol, eres mi guía Te quiero tanto, te amo tanto Eres mi luz, mi salvación Sin ti yo nada soy, eres mi luz, mi salvación Sin ti yo nada soy, eres mi luz, mi salvación Sin ti yo nada soy, eres mi luz, mi salvación Sin ti yo nada soy, eres mi luz, mi salvación Sin ti yo nada soy, eres mi luz, mi salvación Sin��, eres mi luz, mi salvación